buenas noches este vídeo va a ser cortico porque es que resulta que hoy me ha llegado un paquetico de un amigo que tengo que hacerle unas cosillas y bueno y resulta que me ha mandado esto señores esto según me ha comentado vale le ocurrió a un amigo suyo si con el con el pulse vale metido en el bolsillo es decir que la había estado funcionando y todo eso se lo metió en el bolsillo y bueno vamos a verlo vale notáis algo raro si verdad pues que se le ha fundido se ve que el botoncito este va muy ligero dice que la batería que no que no se le ha estropeado tampoco simplemente puesto que que se ha fundido qué putada que esto no coja bien vale ahí se ven que se ha salido para afuera los los polos del pulsador esa pinchos deberían estar dentro de lo azul es decir que a saber la temperatura que ha cogido esto que la expulsa para afuera esto el plástico derretido vale la pletina esta fa punza que lleva el pulse esto es plástico derretido una vez tú la temperatura que tengo que coger o eso o que este plástico es una penita y se derrite era más mirarlo pero vamos yo creo que no será más que es que coge buena temperaturas y bueno aquí está todo todo derretido todo hecho polvo y bueno pues me tocará después de hacer lo que tengo que hacerle primero pues me tocará desmontarlo y ver si tiene estos soluciones o algo pero vamos que el vídeo es por él ya si tiene solución por subir otro vídeo este será el número uno el otro será el número dos ya solucionado que sí que tiene pinta de que se puede hacer cositas pero bueno a lo que vamos que tengáis cuidar al meterse esto en el bolsillo vale no sé la historia no estaba yo presente así que vale que si esto lo lleva pues será para usarlo digo yo a lo mejor lo llevaba así le dio un yuyu es que no 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 tengo ni idea pero vamos que derretido está y que perder el pulse la propuesto una pena de hay una inversión que que por lo que se ve esto tiene poco 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 recorrido de de vida no sé el tiempo que la habrá tenido pero vamos ni estropeado ni rozado ni nada total que la dura un asalto pues eso tenéis cuidadico al meterse esto en el bolsillo no vaya que la cosa ésta se caiga por haga contacto esto haga contacto y aquí todo haga contacto a que cuidadico ya está vale que sepáis que pasa estas cosas y os quedáis sin el moho venga un abrazo a todos